Muy buenas amigos, bienvenidos, bienvenidos a Farming Simulator 22, bienvenidos a El Crick, este maravilloso pueblo de los Estados Unidos de América. Bueno, he llegado, tengo las cosas aquí en condiciones, va a empezar el campito ese, así que vamos a darle caña. Mira, a ver, así probamos la case esta, a ver cómo anda. A ver, en principio vamos a arrancar el motor. Está guapa, ¿verdad? La verdad que me gustan mucho estas máquinas, pero que muy bien. Bueno, a ver, vamos a bajar un poco este, vamos a retraer un poco este. Ahí. Bueno, ahora vamos a desplegar. Luces. Luces, cámara, acción. Bueno. Ahí está, vamos a apagar las de acá atrás. Y vamos ahí. Con cuidadito, con cuidadito, que le pegamos y la rompemos todas. Suena muy bien esta máquina, eh. Bueno. Contrato, campo 61. Allá vamos. Ahí estamos. Sí, señor. Espectacular. Me meto aquí porque hace menos ruido. La verdad que muy, muy bien. Este campito igual es chiquitito. Igual el peine no es muy... Guau, qué peine, eh. Por cierto, este peine es alquilado, ¿vale? Lo alquilé para que me dejara hacer todos los contratos. Da lo mismo alquilarlo ahora, alquilarlo después. Ya lo alquiló ahora y ya lo tengo. Y me evito que me diga que no lo puede hacer porque el peine no es mío y tal. A ver. Vamos a bajar acá. Y allá vamos. Así que lo alquilé. Algo de, creo que 2000, 2000 euros, una cosa así. No, no, no recuerdo bien, pero lo podemos mirar. Igual. Lo necesito porque o lo alquilo ahora o lo alquilo después. Da igual. Ya tengo el cabezal. Eso no lo tuve en cuenta cuando entregué la otra máquina, ¿vale? No me di cuenta. Yo solo pensé en la máquina. No pensé en el cabezal. Pero bueno. Cosas que pasan. Igual, igualmente me viene bien porque cambiamos un poquito de máquina. Siempre con la misma. Vamos probando. Esta máquina la verdad que está muy, pero que muy guapa. Me gustó muy mucho. A ver. Ahí que está cayendo el grano. Muy bien. Me gustó mucho. Mira. Para el acompañante. Toma cafecito aquí junto. Charlando. O con la parienta. O bueno. La novia. La amigovia. El amigo. O lo que sea. Ahí va. La verdad. Está muy, pero que muy bien. Vamos a hacer esta para tener un poquito más margen de maniobra. Y allá vamos. Este igualmente es un pañuelito. Es muy chiquitito. Se termina en un pispá. Tampoco es que cobramos mucho de aquí. No me alcanza ni para pagar el peine. Pero bueno. Vamos a ver que aporta algo de lo que pagué por el peine. Así es que. Allá vamos. Estaba mirando el remolque. El remolque que me dieron es de la misma marca que el que tuve anteriormente. Pero este tiene dos ejes en la parte de atrás. Es decir que es más grande. Y el tractor más chico. Porque este tractor más de 170 caballos no tiene. Así es que. Bueno. Espero que una vez que esté lleno. Está bien que aquí no hay muchas cuestas y eso. Porque. Te digo yo que una vez que está lleno. Tela. No sé si. Tiene que ser más grande. Tiene que. O. No me fijé en la tienda. O simplemente. Bueno. Viene con dos ejes. Es un poco más chulo. No. Pero si viene con dos ejes. Tiene que ser más grande. O sea. Mayor capacidad. Carga más. Por eso tiene. Dos ejes atrás. Y no uno. Como tenía el otro. Igual. Con esas ruedas y adelante. No. No. No me va. Porque. Para adelante todo bien. Pero para atrás. Olvidar. Yo no recorro ni un metro. Porque es que no. Es que no puedo con él. ¿Sabes? Hay gente que. Bueno. Digámoslo. Lo maneja bien. Aquí me quedó una. Vamos a ver. Y esto yo. ¿Por qué no lo vi? Me quedó una hilera ahí. Que no. Ni siquiera la había visto. Bueno. Vamos a levantar todo. Que todo es dinero. ¿Vale? Un gramo más. Una semilla más. Y nos hacemos millonarios. Bueno. Yo creo que venimos muy bien. Estoy pensando. Que tengo que alquilar. El de este. Para sacar las piedras. De mi campo. Y. Más tarde o más temprano. Lo voy a tener que alquilar igual. Así es que. No sé. Tal vez ahora. Cuando termine aquí. Utilizo este tractor. Que tampoco es muy. Guau. Que tractor. ¿Sabes? Y. Y levanto las piedras. Porque el de las piedras. No. No requiere muchos caballos. Y. Bueno. Y ya lo dejo. Casi listo. Digamos. Para poder. Este. Para poder plantar. Seguramente. No sé. Yo. Ahí. Le estoy dando vuelta. Los animales. De momento. Alimento. Si. Las gallinas. Podría comprar el alimento para las gallinas también. Lo que pasa. Que bueno. El alimento para las gallinas. Se va. No es lo mismo plantarlo. ¿Sabes? Uno tiene disponibilidad. A. Tener que comprarlo. De todas maneras. Podría empezar con poca gallina. Lo que pasa. Lo que pasa es que claro. Empiezo con poca gallina. Me sale. 79.000. El. 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 El corral. Y. Si empiezo con gallinas jóvenes. Me deja poco huevo. No tengo. Así que no. Yo creo que. No es el momento. No es el momento. Las ovejas. Estoy igual. Vale un montón el corral. Y. Y la verdad que no. Está bien. Solo. Solo comen. Solo comen hierba. O sea. La hierba se puede cortar de cualquier lado. Mismo. En la granja. Ahí todo alrededor. Tenemos. Tenemos para cortar. Pero. No lo sé. No lo sé. La verdad es que. Qué lástima. Esto no me va a dar. Bueno. No pasa nada. Vamos así. Mejor que quede algo. Como para. Cuando volvemos. Que tenga algo para comer la máquina. Si no. Va a venir en el aire. Vamos a ver. La verdad que no. No tengo idea. Igual de estos dos campitos. Estos dos contratitos que. Que haremos. Más este. Que este. Bueno. No deja mucho. Pero. Digamos. Tapa agujeros. Tapa huecos. Así es que. Ya somos el contratista. Más deseado. De. El CRI. Porque. Vivimos haciendo trabajo. Pero bueno. Es la única manera. Recién empezamos. No hay muchos campos. No hay muchas cosas. Y bueno. Es lo que hay. Vale. No me quejo. Para nada. Al contrario. Menos mal. Que lo vamos haciendo. Y menos mal. Que nos salió un montón. De estos trabajos. Que nos han dejado. Un dinerito. Este la verdad. Que no tengo. No tengo. Claro. Si nos va a dejar mucho. Porque. No lo sé. No sé cuánto. A ver. Este cuál es. Este es este. Mira. El 84%. Bueno. Aquí me quedó. Una miguilla. Pero. La voy a recoger. Poco. Mucho. Todo sirve. Vale. Bueno. También. Vamos. La diferencia. Te voy a decir yo que. No me voy a ser millonario con eso. A ver. Chiquitín. El chiquitín. Poderoso el chiquitín. A ver. Es más largo. Este remolque. Este remolque es más largo. Yo lo veo más largo. Además tiene dos ejes. Eso estoy seguro. Porque el otro. Tenía un eje solo. Ahí me llevo el peine por delante. Ahí estoy. Ahí estoy. Esto. ¿Dónde había que llevarlo? Esto. Este es el campo 61. Y había que llevarlo a todos aquí. Bueno. Entre. Entre lo malo, digamos. Pues no. No tan malo. Vamos a cerrar este. Vamos a desacoplar este. Le vamos a dejar las luces encendidas. Por si las mosca. Y vamos a apagar. Bueno. Ahora sí. Vámonos. Aquí al. Al grano azul. Uy. Este tiene caja automática. Y se nota. Fijaros que no lleva nada. 24%. Bueno. Le cuesta arrancar. Pobrecito. Le cuesta arrancar. Ya llegamos. Estamos ahí nomás. Son esos tanques que se ven allá adelante. O sea que. Aquí habría faena. Si esto estuviese para cosechar. La verdad que con la máquina. No sé. Me parece que la New Holland andaba mejor. No estoy seguro. Pero. Pero creo que sí. Creo que la New Holland andaba. Andaba muy. Pero que muy bien. Yo pensé que esto era en otro lado. La verdad que no. No me había hecho. Estos son todos aquí. Sí. Grano azul. Fábrica de cereales. Ah. Bueno. Entonces era ese que yo había visto. Y me confundí. Fábrica de cereales. Yo sabía que había uno. O creía que había uno. Que estaba. En otro lado. Que no era esto. Y sí. No era esto. A ver. Este tractor ni Pirú lo tiene. Pero bueno. A ver. A ver. A ver. Si lo terminamos. Ya está. Me está jodiendo. Yo hice el campo 61. No hice el campo. No hice el campo 72. ¿Y por qué me cobró el campo 72? ¿Y por qué me cobró el campo 72? Ah. ¿Será que no me deja? Porque esto lo toma como... Uy. Con el otro remolque yo pude hacer los otros campos. Pero con este... Con este te digo yo que no. Bueno. Como sea. Lo voy a dejar aquí. Apartado. Y... Nos vamos a ir... Nos vamos a ir a la tienda. ¿Vale? Vamos a ir a la tienda. Vamos a juntar el recoge piedra. Me quedé pensando. Tío. ¿Cómo puede ser? A ver. Me cobró. No para el campo 61. Que fue el que yo hice. A pesar de que el peine era mío. La máquina era... Pero claro. Me lo toma. O sea que no me deja usar... A ver. No me deja usar el... El campo. Tendré que terminar el campo. Bueno. Voy a cosechar el 72. Lo voy a terminar. No voy a devolver. No sé cómo hacer. Bueno. No sé cómo hacer. Porque ahora me tiene que sobrar. O sea que el campo... Si me lo dio como el campo 72... Significa que... Tienen el mismo grano. ¿Vale? El campo 75... O el 61 este... Tienen el mismo grano. Y si no me hubiese dicho que no... No era... No era de ahí. Bueno. Y si no lo tiro en el silo del tren... Y veo... O alquilo uno... Bueno. No lo tenía yo esto. La verdad que con el otro... Yo lo usé sin problema. ¿Vale? No... Con el otro hicimos todos los contratos... Y no... No pasó nada. Pero me parece que con el otro... Yo primero hice el contrato. Lo terminé. Pero no lo cobré. ¿Vale? Y después hice los otros. A ver si ahora el 61 este... No me lo da como terminado. ¿Qué problema, eh? No me di cuenta yo. Vamos a ver. No me di cuenta. Hay que buscarle la vuelta, eh. Me quedé pensando. La verdad que me... Me descolocó. No... Ve, aquí está... Aquí está el peine. Este es el peine original. Yo alquilé el otro. Lo dejé aquí. Porque digo... ¿Para qué lo voy a andar yo llevando por todo? Por todo el pueblo. Si... En realidad... A ver. No lo necesito. Este, el de las piedras. Mira, voy a alquilar este. Alquilar. Porque la verdad que los otros no me gustan. ¿Vale? Y bueno... Y nada. Vámonos. A ver. ¿Dónde estás? Un coleccionable. Por cierto, con el tema de los coleccionables. ¿Sí? Fijaros aquí que... Cero de cien coleccionables. No he pillado ninguno. Ni he hecho nada. Bueno. Se nota porque no hay dinero, ¿no? Pero... Un mil podía haber... Haber sacado y... Y pasa desapercibido, digamos. Pero no, no, no es mi... No es mi costumbre. Lo que pasa es que, bueno... Que sé yo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué problemón, tío? Me contó... A ver, yo no puedo creer. Mira, me contó... El del 72... Este dice... Cosecha colza. ¿Y el 61 qué era? Colza, claro. El de la misma. Ahí está el tema. Bueno, yo voy a terminar entonces. Ahora, cuando termine el 72, el del calvito... Lo voy a parar. Y voy a ir y voy a terminar... El otro, ¿sabes? Y... Así me lo da por válido. Porque, a ver... Yo tengo miedo que no... Que no me lo dé por válido, ¿sabes? Que le puede... Se le puede ir la olla. Y dice, bueno, a ver... Este qué... Qué ha hecho acá. Vamos a encender. Vamos a bajar. Y vamos a darle pa'lante. Vamos, vamos, chiquito. Vamos, chiquito. Igual le podía haber metido las piedras con el rodillo, pero... Qué sé yo. No lo veo. Lo voy a hacer como corresponde hacerlo, ¿vale? Ningún de estas cosas raras. A ver... Mi lechuguita... Nada, ni noticia. Claro, todavía falta. Todavía falta, falta, falta y mucho. Creo yo, ¿eh? Aunque sea que tire un cajón, que lo cargo en la camioneta. No sé si el tipo estaba desesperado por vender, ¿sabes? Vamos, chiquito. Vamos, vamos, vamos. Che, pero qué contrato raro, tío. He cambiado... Y me ha cambiado todo, ¿sabes? Pasé de tener... Está bien que no el... Digamos, el Clash tampoco era... Wow, qué bruto tractor. Pero se ve que mejor que este era, ¿eh? Me da la sensación que a este le cuesta la vida. Pero va, va. Yo porque me quejo de lleno, ¿sabes? Yo ni tractor tengo, así que... Mi única propiedad ahora mismo... En vehículo, digo. Es la camioneta, así que... Ni tengo como cargar los pales, porque una vez... Bueno, puedo usar la superfuerza, ¿no? Pero... Digamos... Para hacerlo legal, no tengo... Vamos, chiquito, vamos. ¿Por qué te cuesta tanto, hijo? Bueno, a ver. Vamos para allá. Así queda más margen aquí para dar la vuelta. Es más, en vez de una, te voy a hacer dos. Espero poder dar la vuelta en el fondo. Y si no, bueno, lo que quede, que quede. Veré cómo lo soluciono. No sé, la verdad que lo veo muy... Como muy trabado, ¿sabes? Hace mucha fuerza y no... Como que no le da... Tal vez es la máquina, ¿eh? Pero... A ver... Vamos... Como mucho quedará un repasito en algún lado... Si es que no queda... Pero esto era necesario, ¿vale? Ya dejamos el campo... Tendríamos que plantar... Si vamos a plantar... Yo estoy pensando en plantar hierba... Porque es que... Y ver... La manera de... De mantenerlo esto... Por lo menos por ahora... Si yo pudiera comprar... Algún campo más... Entonces, bueno... Ya con otro campo y este... Con L... Aunque no saque mucho... Pues... Es mejor que este solo... Estoy pensando... Son cosas que... A veces como que me quedo... Porque me está dando vuelta... En el mate... Me está dando vuelta... La idea... Pero por mucho que... Por mucho que piense... Por mucho que haga... Si no tenés dinero... Bueno... Estás al horno, ¿sabes? Así que lo primero... Es juntar el dinerito... 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 Malditos cuervos... Mira... Ahí queda un manchón... El manchón de la deshonra... Que lo vamos a sacar... Tío... Le cuesta cuando hace los cambios... Mete los cambios y... Y le cuesta el tratorcillo... Ahí está... Arriba... Vamos... Sí... La bendita caja manual esta... No ayuda para nada... Me parece... Igualmente... Que los otros tractores... Con caja manual y eso... Nunca los vi que hicieran... Algo así... Pero... No va mal... No va mal... Una vez que le agarra el tranquillo... Ahí va... Lo que me tiene preocupado... Es el tema del... Claro... Me lo interpretó... Como que... Como no está terminado... Me lo interpretó... Como que yo estaba haciendo... El 70 y... ¿Cuánto era? 75, ¿no? No... El 72... Así que hay que ir a por el 72... Ahora en cuanto... En cuanto se pueda... Hay que ir a por el 72... Y liquidarlo... Liquidarlo con el... En el sentido de que... Quita todo... Toda la semilla... Que merece... Y lo que queda... Adentro... Pues... Debería ser para el 61... Si no es así... Estamos al horno... Porque entonces... Me va a dar que el 61... No... No lo puedo terminar... ¿Sabes? Me va a decir... Que no... Que no lo tengo... Pero si termino el 75... Y me lo aprueba... Yo creo que el otro que pide colza... Únicamente es el 61... Porque el otro que pide... Este avena... Si... Tiene que ser así... Va a ser así... Si, si, si... No, no... Ningún perder nada... Aquí no se pierde nada... Todo se transforma... Tenemos una reputación que mantener... Como los mejores contratistas... De El Crick... Y no podemos perder esa reputación... Tío... A ver... Que ya le trabajamos... Y hacemos trabajo para todo el mundo... Que usamos las máquinas todas... Eso sí... Pero bueno... ¿Qué vamos a hacer? Somos pobres... Somos los más pobres de todos... Estos tienen dinero... Que dejan... Dejan estropear las cosechas y tal... Y nosotros... Mira... Mira como tenemos la granja... Mira... Desierta... Ese porque nos regalaron el coso este... Si no... Y... Que pudimos poner la casa allá al fondo... Si no... Dormiríamos en una tienda de campaña... Tío... O en la plaza pública... No veas... Ahí estamos... Bueno... La verdad que es poquita piedra, eh... Poquita... Poquita piedra... Pero bueno... No pasa nada... Este es el trabajo que hay que hacer... Aunque tal vez con el rodillo... Las podía haber metido para adentro... Pero el tema es que... Si no... Si no se meten todas las piedras... Parecen chicas... La verdad... Pero... Bueno... Da lo mismo... Da lo mismo... No pasa nada... Trabajo bien hecho... La satisfacción de haberlo hecho como... Como se debe... Estaba mirando yo... La velocidad de trabajo... Es 15... O sea que... El tractor tirar... Tira bien de esto... ¿Será que yo lo veo... Lo veo mal y... Nada que ver? Cuando para es el asunto... ¿Veis? El tipo para... Y le cuesta... Le cuesta tomar el ritmo otra vez... Aquí poca piedra hay, eh... Bueno, bueno... Y esto me está pidiendo... Seguramente abono... Porque... Había partes que... El abono era muy... Muy débil, digamos... Y nosotros si bien abonamos... Bueno, abono tengo... Yo allá de sobra... Lo único que debería... Tener la máquina... Aunque una maquinita de esa... La podría comprar... ¿No? Porque en definitiva... La voy a usar siempre... Siempre voy a pasar cal... Siempre voy a pasar abono... Aunque sea una de las chiquititas... Esa que compramos... Va, que alquilamos... ¿Cuánto... ¿Cuánto sale? La chiquitita esa que alquilamos... ¿A dónde estás? Ahora ya veo que me mato... Cuando vuelvo otra vez... Acá... Fertilizadora... Esta... Uf... 16.000... No, me olvidé... Pensé que era menos... ¿Eh? Pensé que era menos... No sé... Me... Me... Me vine arriba... Me entusiasmé... Y dije... Ah, la vamos a comprar... Vale, ya... Ahora... Salimos... Hacemos los trabajos... No, no, no... No que va... No, no... Prefiero yo... Gastarme ese dinero... Seguir alquilando maquinaria... Seguir tirando con los tractores que me dan... Y toda esa historia... Y compra un campo más... Que por cierto... A ver... Este tratorcito va despacio... Si es que... Campos para comprar sería... Este el 49... Que vale... 56... Este 49... Y este 56... Y este... Que vale... 56 también... Este estaría bien... ¿Eh? El 52 también... Bueno... Vamos a ver... Vamos a ver... Ya tenemos 56... O sea que no estamos tan lejos... Yo creo que... Llegamos mejor a un campo que... Que a otras cosas... Bueno... A ver... El de la piedra... Y ya vamos a devolver esto... Porque es que ya no lo necesitamos más... Al menos no en nuestro campo... ¿Vale? Si es que... A ver... A ver... A ver... Esto me van a dar... Nada... Porque... Ni piedra hay... 23%... 45 euros... Ni pa'l bocadillo... Ni pa'l bocadillo... Tío... A ver... No pasa nada... No pasa nada... Unos empresarios como nosotros... Nos vamos a rendir por... Por una tontería como esta... ¿Vale? La fábrica de aceite... ¿Quién la pudiera comprar? No tenemos ni un gramo de girasol... Ni de colza... Ni de nada... Así que te imaginas tú... Dale caña... Dale caña... Bueno, bueno... Espero que... Se solucione el tema este de... Del contrato ese... Si no, la verdad que la he cagado... De lujo... Porque es que no... Yo la verdad que no me lo esperaba... Terminé el contrato 61... Y resulta que... No vea... A ver... Quieto ahí... Vamos a devolver esto... Que cuanto más rápido nos saquemos de encima... De volver... Si... Nos queda alguna otra cosa... A nosotros alquilado... Alquilado... El peine nada más... Bueno, el peine nada más... Porque el peine lo tenemos que usar... Así es que... Nada... No pasa nada... Bueno gente... Aquí os quedáis... ¿Vale? Suscribiros si no estáis... Dale like al video... Espero que les haya gustado... Espero que... Que me perdonéis el fail que estuve... Son fallos, fallos, fallos... Este... No pasa nada... Voy andando mientras hablo... Así es que... Bueno... Suscribiros si no estáis... Dale... Dale like al video... Y... Será hasta la próxima... Yo voy llevando... Toda la maquinaria para el campito... Y... La próxima vez que nos veamos... Espero que... Todavía sea de día... Son las 5 y 10 de la tarde... El sol está ahí arriba... Y aparentemente nos acompaña... Así es que... Será hasta la próxima... Nos vemos... Gracias por estar ahí... Gracias por ver el video... Chau chau...